Son puras muñequitas con victoria Si cremo viendo el puri puri como riri Bien friki, la party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis Dorar aunque yo las prefiero Bichi, las parviz ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Fue esa regia Otro pedo, como siempre a la verga vieja Las Barbie locas se ponen bien trippy Faldita corta, la morra bien pretty She's showing her titties Son puras muñequitas con victoria Si cremo viendo el puri puri como riri Bien friki, la party va a empezar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami soy bandido, te gusta mi estilo Yo te compro un cartier con droga que he vendido Con droga que he vendido Oh, 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 oh Son untertraba Manila Son Gracias por ver el video